Bueno, buenos días a todos. Gracias a todos los medios de comunicación que habéis venido para vernos, para hacer esta presentación. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer personalmente a todos los participantes que tenemos, el Centro Comercial de Tres Aguas, a Rayo 3, al Colegio Alcor y a nuestro Ayuntamiento, que siempre está con nosotros aquí al lado sufriendo y gozando de los momentos. Bueno, hay momentos de todos, ¿no? Buenos y malos. Gracias, David y Loreto y gracias por haber venido. Y, cómo no, a nuestro maestro de ceremonias, nuestro incansable y infatigable Roberto. Con mucho gusto, por favor. Bueno, pues nada, como el año anterior, vamos a hacer el Campo de Verano de Alcorcón, donde ofrecemos un servicio a todos los padres, a todas las familias que quieran depositar su confianza en nosotros, de sus hijos, para poderlos enseñar un poquito a jugar al fútbol y añadir algún valor más, como es aprender inglés y luego un ocio que tenemos de piscinas y de entretenimientos y diversión. Con lo cual yo creo que los chavales os lo vais a pasar fenomenal, muy bien. Y vais a estar en contacto con nosotros, con nuestros jugadores y con todos nuestros técnicos. Así que nada, agradecer vuestra presencia y un saludo para todos. Muchas gracias, presidente. Desde que está más nervioso...